Hola que tal mis queridos estudiantes, aquí estamos nuevamente en un video nuevo para ti, para tu entendimiento escolar un video que tiene que ver con las matemáticas, es decir la suma de números decimales la suma de números decimales tiene que ver que debes sumar teniendo en cuenta la ubicación de la coma es decir aquí la coma juega un papel importantísimo al momento de su colocación si son de dos números, de tres números, depende donde esté la coma así también tienes que tener en cuenta cuando y donde debes ubicar este símbolo entonces vamos a un concepto y como siempre a los ejemplos dice que para sumar números decimales primero se colocan los sumandos uno debajo del otro haciendo coincidir las comas en la misma columna luego se hace la suma y finalmente se colocan las comas debajo de las otras comas lo que te decía al principio pero para que puedas entender más vámonos a la práctica, vámonos al ejemplo supongamos que yo quiero sumar 34,06 con 3,08 esto es nomás de dos dígitos ¿qué es lo que se debe hacer? debes tener en cuenta que los números se deben colocar es después de la coma y que la coma debe cumplir el mismo orden no debe colocarse diferente entonces hago la respectiva suma 6 más 8 me va a dar 14 llevo 1 1 más 0, 1 más 0 me da 1 digo acá 4 más 3 me da 7 7 y 3 es 3 ¿qué es lo que hago? entonces aquí como la coma va en esta dirección debo colocarla también en esta misma dirección ¿cuánto me dio? 37,14 ese es un ejemplo así sencillito para que tú puedas entender vamos a hacer otro hacemos 116,1 hagámoslo así y sumemos ahora 38,26 observemos que cuando te aparece así debes tener en cuenta lo siguiente como acá no hay 0 pues no hay dígito, no hay nada yo le coloco un 0 para que tenga en cuenta y pueda realizar correctamente la operación y dices 6 es 6 1 más 2 me da 3 6 más 8 me da 14 llevo 1 más 1 serían 2 y 3 serían 5 y acá coloco 3 es 3 entonces la coma va en esta dirección la voy a colocar aquí de eso se trata al momento de tú sumar números decimales debes tener en cuenta la ubicación de las comas vamos a hacer algo diferente ¿qué tal si hacemos? vamos a sumar 0,28 más 1,26 observa 8 más 6 me da 14 llevo 1 más 4 serían 5 y 0 más 1 es 1 y aquí coloco la coma directamente a veces los profes nos las mandan a sumar de esta forma ¿cuánto es? 34,31 más 4,06 un ejemplo lo que tenemos que hacer es ubicar los números que vaya cada quien debajo y que la coma quede igual en el mismo momento entonces colocamos aquí 4 y coma debajo de coma y 0,6 y realizamos la operación normal en matemática 1 más 6 me da 7 3 es 3 4 más 4 me da 8 y 3 es 3 luego la coma la bajo en la misma dirección me daría 38,37 eso es como se hacen las sumas teniendo en cuenta los números decimales si te gustó este video regálame un like además te invito a que te suscribas a mi canal es totalmente gratis y no olvides dejarme un comentario en la parte de abajo y si deseas más información visita mi página www.wilson.educa.com chao nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!